¡Suscríbete al canal! Nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos Los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión Yo soy Alvaro Saludos ¿Cómo estás Marita? Usted escucha como Marité y habla como Elena Sí, es lo mismo Lo quería retransmitir por el canal de nosotros Los compiranoicos en celo Pero no, va a ser eco y no me va a servir A mí me gusta más celo porque en celo Tú lo dejas grabado ahí y yo a veces no tengo tiempo de estar en el momento Y bueno, en la hora correcta Por eso a veces retransmitimos al Dr. Franceschi Siempre lo retransmitimos ahí No, pero acá se puede grabar aquí Yo también lo grabo, lo subo en YouTube ¿Qué no hago? Pues sí, es muy demasiado Quiero saludar a Mr. Diapu No puedo decir su nombre Lo conozco Una persona muy especial para mí Te habla aquí Joana Montenegro, cariño Porque para que sepas Por gochita buena gente Es que Twitter me deja hablar En el space de repúblico En otro space Para que sepan En otro space De otra gente Yo sí puedo hablar por mi cuenta Joana Montenegro Pero aquí en la de repúblicos No En ningún espacio Ah bueno También fue comprobado En el primer space Que hizo el Dr. Franceschi El día lunes Intenté hablar Por mi cuenta Joana Montenegro No, me tocó salir corriendo Y correr a gochita buena gente Para poder hablar Y acompañar al Dr. Franceschi O sea Esto es una lucha Dios mío Titánica Así que bestos Víster Que Dios te guarde Corazón Cuídate mucho Bueno ya debe estar A puntito de llegar Esteban Mientras tanto Este voy a compartir Por Telegram Y comparto Por los grupos Que me tienen A mí Como en 1500 grupos También aquí en Twitter Entonces mientras Entonces mientras tanto Voy a hacer eso Por favor Quienes están aquí Si quieren hacer Una tertulia Muy buena Muy democrática Aunque a mí ya Esa palabra ya no me gusta Ya le tengo fobia Doctor Álvaro Ya le tengo fobia La palabra democracia Pero vamos a hacer Una muy buena tertulia Con este tema La verdad Se ha prestado A cualquier Cantidad De desmanes La palabra democracia Y manipulaciones Sobre todo Por cierto Vi con Vi con gracia Con una gracia Muy cínica Pero con gracia Un tuit Que alguien hizo Por ahí Que decía Que Guaidó Iba a imponer Sanciones A Putin Y yo 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 no sé La verdad Y Y la verdad Es que le pusieron Hasta comillas Y todo Como si fuera Una declaración Real de Guaidó Que dijo Impondremos Sanciones severas A Putin Yo dije Yo ni siquiera Porque yo a Guaidó No lo sigo Ni que Poco lo escucho Y poco lo veo En las noticias Como el COVID Y por cierto El COVID Desapareció De la noticia Ay, Dios mío Es que ya no hay COVID Porque ya no No es necesario Para ir a A Ucrania Ya no es necesario No, ya no hay COVID Tampoco ni pase sanitario Ni nada Mi duda Nada Nada Bueno Y Le Entonces Yo dije Este Que Que piensa La Guaidó De todo esto ¿A dónde está La Guaidó Aquí? ¿Verdad? Ese no piensa ¿Se cree que es bien? No creo Él solamente le tiene que hacer caso a Maduro A Diosdado Ponte la chaquetica Ponte la gorrita Escóndete Y bueno Tú me haces caso De que tú Tienes que seguir Bueno Ya son 14 países Ya nada más son 14 países ¿No? Ya solo quedan 14 Y Y esos 14 Están Solo Dependiendo De El apoyo Pasivo Que le da Los Estados Unidos Porque ya Exclusivamente Por eso Porque el día de mañana Que Estados Unidos La cabeza De este señor Come helado El día Que diga No más Ay Dios mío Fíjese que ni siquiera Lo mencionan Ni siquiera O sea Hay un apoyo Ahí Te apoyo Mientras te diga Que no te apoyo Mientras no diga Que no te apoyo Pero Pero realmente Este A falta De cualquier Pronunciamiento Yo diría Que ese apoyo Se va desvaneciendo Día a día Y la comunidad Internacional Se va dando cuenta Aquí Los Estados Unidos Tiene Muchísimos Otros problemas Y muchísimos Otros puntos En donde Focalizar su atención Que En Venezuela Que es un lugar Donde la misma oposición Cohabita con el gobierno Entonces Dirán Bueno Esto es que arreglen Su problema Nosotros no vamos A tomar parte En esto Y Y es lo que creo Que está pasando Poco a poco Se va desvaneciendo Ese apoyo Y va a llegar Un momento En que solamente Este Solamente Ramos Aluc Va a apoyar a Guaidó No Ya está Con Ramos Aluc Se van a sacar Los ojos Se los van a sacar Porque ese es el que quiere Ser el candidato A la presidencia Al 2024 Así es Lo tienen que mandar Todos al frente Al frente Allá A Ucrania Ah si Tienen que irse a apoyar Eso No se Digo yo A todos sus camarados Por allá Yo Yo les Bueno no se Si les puedo ya Preguntar No pero Yo no me Antes de que sucediera Esto Ayer No me he querido Enterar mucho De eso Hay un muchacho Que sigo Que se llama Joelvin Que hace Tiene tiempo Siendo space Sobre el tema Ucrania Pero Es realmente Excelente Excelente Maracucho Muy bien Donde Estado Analista Político Creo que Es Bastante joven Pero Le recomendamos A cualquiera Es más Yo hablé con él En la tarde Yo sé que él va a tener Seguro un space Más tarde Él hizo un space Apenas Brotó La crisis Anoche Golpe 9 9 de la noche Para nosotros En Colombia 10 de la noche Para Venezuela Él hizo un space Larguísimo Pero Unos No voy a decir Los nombres De los que estábamos Conectados En todo este tema De la noticia Y Buscar una fuente Buscar la otra X o Y Este Yo sabía que ese space Iba a estar genial Pero De verdad no pude O sea No puedo hacer 50 mil cosas a la vez Pero Muy bueno Ese chico Y hoy hablé con él Yo le dije Por favor Si al caso Puedes Porque lo más seguro Es que sé que Tú vas a hacer Un space El día de hoy Otra vez Porque él dijo Que no iba a dormir Entonces Le dije Cualquier cosa Pasa por allá Por nuestro space Yo se lo dije Es más Yo se lo mandé Fue uno de los primeros Que le mandé ahorita El space Precisamente por Por eso Si acaso Tiene el tiempo Ojalá No llegue Porque me dijo Si puedo Les llego Pero Si no Bueno Igual Pero les recomiendo Que lo sigan Porque El día de hoy El día de hoy Consigo El tweet No es algo No es algo agarrado La foto No es algo agarrado Y habría mucho Que estudiar Y mucho Que leer Ay Ya llegó Nuestro invitado Gracias a Dios Para que Podamos empezar Esteban Corazón Por favor Pídenos ser hablante Porque Aquí Nuestra Nuestro amigo El pajarito rojo Solamente nos permite Agregar a los hablantes Si ellos nos piden Ser hablantes Muy bien Ya lo solicitó Ahora sí Me escuchan Muy buenas noches Mi estimado Yo sí lo puedo decir Aquí Aquí estamos En políticamente incorrecto Y aquí se hace También lo que Lo que querramos Así que hermanito Gracias por estar aquí Con nosotros El día de hoy Por acompañarnos No, gracias Gracias a ti Por Por pensar en mí Para hablar de Ciertos temas Que bueno Lamentablemente Estamos cumpliendo ahorita Y que Bueno, hay que hablar Que Que Necesita formar Una más Vida de opinión Bienvenido Esteban Bienvenido Bienvenido Es Álvaro Guerrero Porque particularmente Yo tengo Tengo muchas interrogantes En este tema Solamente Solamente alguien como Esteban No la puede No la puede esclarecer Adelante Giovanna Muchísimas gracias Bueno Hoy Como bien dice el tema Hoy vamos a compartir Con todos ustedes De las opiniones Sobre las implicaciones A nivel global En este tema Rusia Ucrania Les quiero recordar Por favor Lo que Son Las reglas Como esta norma De convivencia No es la imposición Pero estas normas De convivencia Durante la tertulia De que seamos amables Que pidamos la palabra Que no interrumpan Ni griten Las personas Que quieran ser hablantes Deben pedirme ser hablantes Para irlos anotando En la lista Este Ya se me olvidó Si ya les dije Que no interrumpieran Ni gritaran Tratemos En lo posible Por favor Tratemos De que sean Tres minutos máximo De participación Por persona Para que La mayor cantidad De personas Tengan Acceso Valga la redundancia De dicha participación Seamos claros Y concisos Esperen su turno Nosotros siempre sabemos Como dice el doctor Álvaro Que aquí Participan gente Este De altura Que aportamos ideas Criterios válidos Y coherentes Y nuevamente Y cada vez que podamos Les pedimos Que compartan Este espacio No solamente En su Twitter En este momento Sino En otras redes sociales Para que Se vayan uniendo Más personas Y obviamente Darles el like Y el retweet Antes de comenzar Quiero decirles Y para entrar En calor Y calentar Estos motores Nosotros No preparamos Absolutamente Ninguna pregunta Porque Esto es algo Muy complejo Tiene Muchísimos Matices Y queremos Justamente Es que El ciudadano Pregunte El ciudadano Como tú Como yo Como cualquiera Que nos escuche Pero calentando Motores Repito Te hago esta Primera pregunta Esteban Que es la única Que teníamos En mente ¿Por qué Algunos Pueden llegar A pensar A decir Y hasta Especular Que por qué Nos tenemos Que entrometer En un asunto Que es tan lejos Si nadie Ha hecho Nada Por Venezuela Cuando Nosotros Se ha visto Que es un Discurso Repetitivo Esa situación O sea La pregunta Concreta ¿Por qué Debemos Hablar Del tema? Bueno Básicamente Es porque Estamos en un mundo Muy globalizado Cualquier tema Que se presente Fíjate que Sucedió Lo de Israel Palestina Y por supuesto Siempre había Personas Que tenían Su propia Opinión Y Más allá De cualquier Repercusión Siempre es bueno Discutir los temas Yo soy partícipe De discutir el tema Más no de tomar Partido Algunas veces Tomo partido Porque La situación Es muy clara Pero otras veces Uno tiene que Como que recogerse Y decir Bueno miren Hay que dejar Los sentimientos Detrás Y Ver la situación De que Este es un conflicto Que Sucedió Ni siquiera Nosotros teníamos Pensado en hacer O sea Viene de mucho Más atrás Y ahí es donde Viene El malestar De algunos También Con eso de que Por lo menos De mi parte Yo no soy Como dicen Por aquí Yo no soy Ucranólogo Yo no soy De esas personas Que estudia La La historia De De un país Hay gente que se dedica A esos nichos Que de verdad Que Conocen A profundidad Este Este tema Muy muy local Que lo han convertido En un tema Internacional Porque Los medios de comunicación Han jugado un papel Muy importante Las redes sociales Han jugado un papel Muy importante Y Desde mi punto de vista Ha sido Han jugado un papel Un papel muy importante En contra De Lo que En contra No vamos a decir De la verdad Vamos a decir En contra de los hechos Porque Juegan al Al olvido De la gente Juegan A cualquier cantidad De cosas Fíjate Que lo que Estábamos viviendo Ahorita En estos momentos Tú revisas Los medios de comunicación Y Ya quitaron El contador De muertes Por COVID Ya ese no es El contador Que existe En estos momentos Entonces Allí es donde La gente Tiene que estar preparada A empezar a buscar Información De ambos lados Porque En occidente Se manejan Un tipo de información Pero En En Esa parte De Europa del Este Se maneja Otro tipo de información Por eso es que En estos momentos Vale la pena Discutirlo Pero no tomar partido He visto mucha gente Que se baja de corazones Y empieza Claro Ningún conflicto Bélico Es deseado Ningún conflicto Bélico Por supuesto Es algo Que se pueda celebrar Y decir Por eso es que yo digo Que no hay que tomar partido Porque no puede decir Es que bueno Yo soy pro Ucrania O yo soy pro Rusia O yo soy X Eso nada más Lo pueden decir Los que están viviendo El conflicto Eso nada más Puedes decirlo Los que están financiando El conflicto Nosotros como espectadores Por supuesto Nutrirnos de la información Con respecto a lo que Tú hablas de Venezuela Yo creo que en estos días Tuiteé algo Sobre las tiranías La tiranía Por ejemplo En qué me afecta a mí Ok Estando en Colombia En Panamá Que Putin Venga a realizar Maniobras militares Cerca de la frontera De Ucrania Y Me parece Asombroso De que nosotros Tenemos nuestras propias Tiranías Y allí está Lo que yo siempre A lo que yo siempre He tratado de darle Con todo Que es a los organismos Supranacionales Como la ONU Esta OTAN Que está súper Su estructura Está súper Envejecida Todavía creen En el fantasma De la Unión Soviética Aunque Putin Lo dijo Dentro de su Propio Discurso Que duró una hora Dentro de las traducciones Que se pudieron hacer Porque también Hay que entender Que es otro idioma Nadie de nosotros Entiende ruso Yo puedo por muy bien Analizarles una situación De Estados Unidos En estos momentos Porque Hablo inglés Pero En ruso Eso es muy difícil Y dentro de las Transliteraciones Las traducciones Las interpretaciones De todas estas Situaciones Que nosotros estamos viviendo Se puede perder Mucha información Y los medios de comunicación Apuestan a eso ¿Por qué? La pregunta principal De todo esto Es ¿Cuál? Acabo de leer Un portal Que es venezolano Es de un periodista Venezolano Diciendo que Trump Era partidario De lo que estaba sucediendo En Rusia O sea Era pro Putin ¿Ok? Que aplaude a Putin Por los esfuerzos militares Que está realizando Entonces cualquiera Que lee esa información ¿Verdad? Porque todo se resume A eso A la información Que nosotros recibimos Nosotros vamos A posicionarnos En una En un lado O en el otro Sin saber Que lo que está sucediendo En Rusia Tiene siglos O sea Eso no es Igual con lo que sucedía En el Medio Oriente Lo que sucedía En el Medio Oriente O lo que sucede Eso tiene siglos Para nosotros Podernos Poner A llegar a un acuerdo Con todas estas personas Tiene que haber Alguien Súper especializado En decir Mire señores El conflicto se resuelve De esta forma Pero lamentablemente El ser humano No es tan complejo De esta forma Como para resolver Algo Que tiene Mucho tiempo Por respecto A lo de Venezuela Hay que dejar en claro Venezuela La posición geográfica De Venezuela Hace Que los no alineados Tengan Ese Tengan Esa preferencia Por llegar a Venezuela Sin importar La ideología Que haya en este momento En el país O sea Si hay comunismo A Putin no le importa Ni a Xi Jinping tampoco Si hay socialismo No le importa Si hay capitalismo De estado Capitalismo Cualquier ideología Que haya en Venezuela No les importa A ellos les importa Es el pedazo De terreno Donde está ubicado Y si se ponen a ver Donde está ubicado Está justo cerca Del enemigo Número uno De ellos Que es Estados Unidos Y de verdad Está la voz Por respecto a lo que Sucede en Rusia Uterres lanzó Este comunicado Diciendo Putin Eres un dictador De pon las armas Y vamos a ir Contra ti Y todo esto Y aunque más allá Del papeleo Y de la burocracia Que existe allí Que no van a llevar Hasta los momentos No han llegado Más allá De sanciones económicas Esto Que Que nos está Queriendo decir Que Unos somos Personas Primero que los organismos Estos supranacionales A los que yo siempre Les ando Dando Dando leña En el twitter Y en las redes sociales No les importa la gente Nunca les ha importado La gente Nunca les ha importado Les importa Son La La posición geopolítica Que juega cada país Y ya Segundo No les importan Las vidas O sea Ellos pueden lanzar O pueden financiar Este tipo de guerras De repente Ucrania En estos momentos Está sufriendo Un ataque X De Militares rusos Que también los militares rusos Han recibido su contraparte Porque he visto De ambos Ambos lados O sea Pobre Ucrania Pobre Ruso O sea Ahí es donde uno tiene que ponerse En el medio Y no tomar partido Porque ninguna guerra Deja nada bueno Nada Nada No hay ganadores En ninguna guerra Incluso la segunda guerra mundial Nadie la ganó Y si es de buscar un ganador Se ponen a ver Quien ganó La segunda guerra mundial Al final Fue Eh Todos aquellos Que lograron Buscar entre los escombros Y reclutaron Científicos nazis Que eso es una Un interesante Que eso lo tenía Tenía yo en mente Hacerlo De la operación Donde ellos Exportaron Eh Adoptaron Parte de toda esta ideología Y se la llevaron A sus países O sea Hicieron que Estas ideologías Nefastas Contra las que ellos Estaban peleando Eh Lo que hicieron Lo que hicieron Bueno Nosotros vamos a agarrar Porque en realidad La lucha era entre La unión soviética Y occidente Representado por Estados Unidos En fin Nunca se hubo Un ganador Después de que se crea La ONU Han habido conflictos En el medio oriente En África O sea El fin De estas De estas organizaciones Nunca fue Lo que debió ser En realidad Lo que se motivan Es a donde haya Más dinero Quien es el que Tiene más poder Y quien puede ejercerlo Fíjense el caso de China Para mi Desde mi punto de vista Y eso lo he discutido Yo tengo videos De videos De videos Para mi Una amenaza Mucho Más grave Que China Y nadie está hablando De China en estos momentos No que vaya a invadir Taiwán Porque he visto mucha gente Que ha tratado De como de Ay mira Van a invadir Taiwán Mira Taiwán es el El menor de los problemas Que nosotros tenemos Con China En realidad O sea Es un conflicto Que tienen ellos allí Y yo siempre he dicho Ellos tienen que resolverlo Para mi Es el despliegue Ideológico Que China Ha logrado Alcanzar En los últimos Veinte años O sea La infiltración De todo En cuanto al marco Cultural Ideológico Tecnológico Que tiene China En Estados Unidos Que es una de las Que es la primera potencia Hasta el momento Ha logrado infiltrar Todas las bases En Estados Unidos Para mi Es un mayor Pero Y Trump Lo tenía Lo tenía Previsto de esa forma Porque ellos Estaban viviendo La infiltración Desde las universidades Desde las policías El FBI Y la CIA Que Rusia Rusia En realidad Tú no escuchas En estos momentos Bueno mira Cuando te dicen Ese argumento De la seguridad nacional Ustedes tienen que reírse O sea bueno Rusia Más que China No En estos momentos China está apoyando a Rusia Porque el único plan Que tiene China Es Derribar Eliminar Fracturar Occidente En la representación De Estados Unidos Y si tiene que apoyar a Rusia Así Rusia Fíjense como se manejan Estos escenarios Así Rusia No sea compatible Con ellos Con su forma De ver la vida Ellos van a apoyar a Rusia En estos momentos Porque la idea es eso Más allá de Cualquier otra cosa Lo que estamos viendo Todavía no Desde mi punto de vista Todavía no hay una crisis No hay una guerra Como tal Esas crisis Que tú dices Bueno mira Hay que apretarte los pantalones En estos momentos Estamos ante La exploración militar Entre ambas naciones Lamentablemente hay muertos Lamentablemente hay heridos Pero eso es una exploración Que tienen ellos militar Porque quieren ya Ver Quien de los dos Es el que va a pedir primero El diálogo Por supuesto Y acabo de leer Bueno de parte de Raymond Que Zelinsky quiere En estos momentos Miren señores Yo no le tengo miedo Al diálogo Y empezó Bueno por allí Empieza esta narrativa Eso es lo que está sucediendo Ahorita Porque no se ha suspendido No se ha suspendido nada Todo el mundo está vendiendo Todo el mundo está viviendo Hablando de todo el mundo A excepción de Ucrania Y la frontera De Rusia Los rusos En Moscú Están tranquilos Más allá de los acuerdos Que no se cumplieron Cada quien vive su vida Expectando a ver Que lo que va a suceder En esa parte del mundo No se ha llegado A una tercera guerra mundial No creo que vayamos A llegar a una tercera guerra mundial Como tal Desde hoy O sea Desde mi punto de vista Hoy Tiene que haber un evento Para mañana Que agrave esta situación Que ahí uno empiece a cambiar Este tipo de O sea Lo que trato de decirle a la gente Busque la información De parte y parte No tomen bando Y empiecen a ver De que esto es una guerra De poder O sea Las guerras de poder Siempre se han vivido Les recuerdo La guerra fría Les recuerdo La segunda y la primera Todo esto Siempre ha sido Por el control Geopolítico Por el control De los recursos En economía Hay algo muy básico Donde se enseñan En el primer semestre En el primer semestre Te dicen Señores Los recursos son Limitados Por eso Tienen cierto valor Por eso Uno trata de De ver Como Administra Como buenos Gerentes Estos recursos Ojalá Y yo dijera Bueno Que en todos los países Existiese la misma cantidad De recursos Para que los seres humanos No nos peleáramos Ni por el petróleo Ni por el oro Ni por el litio Perfecto Ojalá Pero no Lamentablemente Hay reservas de litio En Chile Y en Argentina Y en Bolivia Que China está interesado Y va a comprar Chile Argentina Y Bolivia Y Estados Unidos Tiene que prevenir Si decir No No la vas a vender Porque yo soy El que tengo que estar interesado Porque soy el que tengo Que tener ese recurso Y de ahí es donde Empiezan los recursos Donde empiezan Las guerras Y donde empiezan Los conflictos Lamentablemente Rusia tiene gas Que le dijo A Merkel Mira Merkel Yo te voy a vender El gas súper barato Ustedes no van a pasar Esos inviernos tan Fuertes Pagando una factura De gas tan alta Que yo te voy a Tender el viaducto Mira Aquí tengo un viaducto Que no me importa Si yo voy a perder Tendiendo ese viaducto Yo te ofrezco El Streamline 2 Y aquí está Y bueno Merkel bajó la cabeza Y dijo que sí Y le dijo Bueno aquí tenemos El 70% del gas Que llega a Europa Va a ser de ustedes No lo midió No lo vio No lo negoció Y por eso es que Yo siempre he dicho Que los líderes débiles Generan situaciones De conflicto Y aquí estamos viviendo La perfecta Situación de conflicto Gracias a líderes débiles Como Aiden Merkel Justin Trudeau Justin Trudeau Boris Johnson Que son como que Las cabecillas del mundo Que son como que Los que se enfocan Los medios de comunicación De tratar de enaltecer Porque aquí vamos a estar Claro Los medios de comunicación En Canadá El rey De esta situación Es Justin Trudeau Los medios de comunicación De Estados Unidos Es Biden Ahí está Biden Y a Biden No se le ha criticado nada En estos momentos No se le ha criticado Ninguno De sus movimientos Por respecto A Rusia Aquí en Reino Unido Yo vivo aquí en Reino Unido Que es porque Me va a llegar La factura del gas Bien cara Gracias a Merkel Boris Johnson Al Boris Johnson Tratan de no tocarlo Como deberían O sea Como deberían Ante el desastre Que ha sido su administración A pesar de que Es conservador Y supuestamente de derecha Que no es nada de derecha Pero está en el partido conservador Eso Eso que nosotros Estamos viendo Lo vio Desde cierto punto de vista Putin Y ante los Conflictos Que tienen ellos Milenarios Ellos Él Él como presidente Y como Dueño absoluto De Rusia Tomó la decisión De que bueno Ahora se va a resolver Este conflicto ¿Por qué? Porque no hay nadie Según sus expectativas Que le pueda llegar A la par Y es verdad Lo que dijo Trump En una Reciente alocución Señores Él solamente Está viendo Lo que Sucede en Occidente Él resguarda Su país A muchos no les gusta A muchos me dicen Que tú eres Pro Putin Porque allá Se prohibió La ideología De género Allá se prohibió Yo Bueno Si es por eso Sí Pero lamentablemente La parte autoritaria De este señor Es la que Obviamente Me hace Corriente Porque nosotros Tenemos un autoritario En Venezuela Que Ese autoritario No protege a nadie Es más bien Lo que hace Asesinar Bueno Pero Putin En su Cuestión de líder En su En su estudio Tiene 20 años En la política Él Está tratando De ver Cómo hace Para reconstruir Lo que es la unión Soviética Eso lo dijo En el discurso Él quiere Volver a reconstruir La unión soviética Para evitar Que Occidente Avance En la forma De la unión europea Y Estados Unidos A Rusia Y sea una amenaza Para los gustos Tú puedes decir Bueno Tendrá sus razones Estará equivocado Estará Pero A nadie le gusta Que haya Un desorden En el patio trasero De tu De tu casa Y lamentablemente Putin lo que vino A decir A mí no me van A venir a poner Unos cohetes Aquí A mí no me van A poner No me van A anexar A la OTAN A Ucrania Yo tengo que ponerme Dar un paso Hacia adelante Y entre otras cosas También podemos hablar Del desastre de Ucrania Podemos hablar De cualquier cantidad De situaciones Que se han visto Y que lamentablemente En los medios de comunicación No les van a decir Porque Ucrania Ok Putin Es un autoritario Ok Es un dictador Ha manipulado Pero En Ucrania Tampoco se ha visto Una situación Muy favorable Debido a Lo que ya nosotros Vimos con el hijo Del actual presidente De los Estados Unidos Lo que se vio En el 2014 Financiado por el FBI Y así Y todo esto Ha sido Prácticamente Algo que se vivió Como siempre En los Estados Unidos Metiendo la mano Y como siempre En los Estados Unidos Saliendo con el rabo Entre las piernas Y como siempre En los Estados Unidos Viendo cómo hacer Para arreglarlo A través de la propaganda Y los medios de comunicación Bueno Gracias a Dios Tenemos a un Esteban Que no solamente Nos hizo un excelente recuento Yo le quisiera preguntar No solamente a Esteban Sino también al doctor Álvaro Lo siguiente Pero antes de hacerles La pregunta Les pido por favor A las personas asistentes Que compartan El espacio Para ver si Llegan más personas A este tema Tan importante Y que Esteban Tiene mucho fundamento Por el cual hablar Lo mismo el doctor Álvaro Y aquí en esta casa Y mi pregunta Es para los dos Aquí les compartí Varios tweets No solamente Que refuerzan Todo lo dicho Por Esteban Pero este tweet Pero no hay democracia Pero no hay democracias Más democráticas Que las otras La democracia De Ucrania Les importa La democracia De Venezuela Les importa Un bledo Entonces Ya yo Hablé Ya hablé Lo que tenía que hablar Le dejo la palabra Doctor Álvaro ¿Nos escuchas? Pues parece que no Esteban Algo debe estar pasando Aquí así que Bueno Mientras él arregla Su problema De De audio Puede interrumpir En el momento Que ya puede Ya pueda Hacer La intervención Bueno Prácticamente Ese es el sentimiento Que yo tengo Yo tengo ese sentimiento Donde en Venezuela Vivimos una hambruna Vivimos un mal Una implantación De un sistema socialista Vivimos Muertes de estudiantes Vivimos Y eso todo Fue público y notorio Fue Michelle Bachelet Fue cualquier César Gaviria Me acuerdo O sea Esto no es nuevo De nosotros Solamente Es que Para algunos países Vuelvo y repito Algunas personas Son más valiosas Que otras En realidad Debemos ser valiosos Todos por igual Un ucraniano Tiene que tener El mismo valor O la misma El mismo valor Que un venezolano Porque somos seres humanos No podemos decir Bueno Que los ucranianos Valen más Porque ¿Por qué vale El ucraniano más? Bueno Porque hay intereses Transnacionales Dentro de esas tierras Porque allí Se compró A la mayoría Del gobierno Empezando por Selic Y después pasando Por todos los jueces Que Biden dijo Que había comprado Para que no Procedieran En un caso En contra de su hijo Hunter Biden Eso tiene que recordarlo La gente Eso lo dijo El público Público y notorio Siendo vicepresidente Los intereses De Estados Unidos En Ucrania Han sido siempre Siempre Geopolíticos Quieren colocar Vigilancia De la OTAN En ese terreno Para mantener Supuestamente a raya A Rusia Y allí es donde yo digo Ustedes como rusos Ustedes como líderes rusos Van a permitir eso Por supuesto que no Ustedes van a defender Su frontera Que eso Vale decirlo Ya de este lado De occidente No estamos defendiendo Ninguna frontera Ya ahora Bueno Eso Lamentablemente Que ocurra De este lado De occidente Pero allá en Rusia Ellos están diciendo Nosotros vamos a defender Nuestra idea Nosotros no nos vamos a colocar A la OTAN aquí Recordándole a la gente Que ya han leído Muchos hilos de Twitter La OTAN se creó Para mantener a raya La Unión Soviética O sea Es un cuchillo En el pescuezo De cualquier líder Que se ponga en Rusia En este caso Ahorita es un cuchillo En el pescuezo de Putin Por eso es que ustedes Ven todo este alboroto Y ustedes no van a ver En los medios de comunicación Ese pequeño detalle Ahora Que la OTAN Que yo Que espero yo De esta ONU No espero nada Porque de los inútiles Yo no espero nada Lo que yo espero Es que desaparezcan Como la sociedad De naciones Que alguna vez nació Por allí Por la primera guerra mundial Que desaparecieron Que fue inútil Bueno Ellos están en este mismo proceso Ojalá La ONU desaparezca Ajá Esteban Y quién va a poder hacer Bueno lamentablemente Si ya se intentaron Dos veces Crear Este tipo de organismos Para supuestamente Mantener a raya A los malos Y las dos veces Han fallado Bueno Sencillamente Que cada país Se autogestione Y que De por sí Por favor Dejen de sacarle De los impuestos De los bolsillos De la gente Para pagar Este tipo De organizaciones Nefastas Que vale la pena Que vale la pena Decir también Ya la ONU No es para parar guerras La ONU Es para imponer Agendas Vayanse al sitio Oficial de la ONU Y ustedes van a ver Todo este tipo De agendas culturales Que nosotros Estamos viviendo Y a las cuales Nosotros estamos Peleando Están Están 100% Activas Y están 100% Financiadas Por el 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 Y la OTAN Es como el Ministerio Para mi La OTAN Es como el Ministerio De defensa Mundial Que tampoco Sirve En estos momentos Y un dato Interesante Alemania Dijo Miren señores Resuelvan su Problema Ya Y nosotros No nos Queremos Meter con Esto Hungría Hungría Está de Parte De Rusia Imagínense Ustedes Como está Esta situación Aquí en Europa Que ya Todo el Mundo Tiene que Empezar a Despertar Y decirle a Estados Unidos Estados Unidos Compórtate Como el Líder Mundial Y deja De Estar Buscando Primero Beneficiar A las Grandes Manufactureras De Armas Primero O sea Lo primerito Que tú Tienes Que hacer Es eso Segundo Dejar Estar Buscando Conflictos En Terrenos Donde Ellos Ni siquiera Habían Estado Constituidos Como Países Y ya Existían O sea Estados Unidos Ni siquiera Había sido Constituidos Como un País Y ya Esos Conflictos Existían En esa Parte Del Mundo Entonces No los Entienden Y vienen Y meten La pata Como sucedió Con Afganistán Como sucedió En Irak Tantas guerras Y hablando Y hablando Del Fíjense que Parte curiosa De la situación Porque nosotros Decimos En estos momentos Lo veo Casi difícil Financiar una guerra A nivel mundial Por aquello De la crisis Del coronavirus Porque Ya los gobiernos Hace Dos años Empezaron a rodar Sus maquinitas De hacer dinero Y esto ha generado De que bueno Lamentablemente Muchas personas Algunas personas Cayeron en desgracia Los gobiernos Supuestamente Están ayudando A estas personas Empezaron a A elevarse Su gasto público Al igual que El gasto de defensa Y todos estos gastos Dicieron que Las personas Que los Que los países Empezaran a reaccionar En una forma Inflacionaria Eso es lo que está sucediendo En Estados Unidos Fíjense Estados Unidos Cuánto está la tasa De inflación En estos momentos El único país Que no fue Y fíjense Cómo es la situación El único país Que no fue Golpeado Con una tasa De inflación Tan alta Fue China O sea Los chinos Están en estos momentos A pesar de la Situación Con Evergrande Que fue una situación Estilo Estamos a decir Estados Unidos 2008 Pero hasta los momentos La han sabido manejar Si quiebra Quiebra Y allí el gobierno No va a meter la mano A pesar de ese punto Allí con China China Su inflación Este año Y su crecimiento Del PIB Este año Ha sido El del año pasado Perdón Ha sido De una forma Que debería Alzar Alarma China ha venido Creciendo Su PIB En un alrededor Del 5 al 10% Anual Eso es peligroso Mire ya Un país es propio Teniendo un crecimiento Del PIB Del 2% China lo ha venido Haciendo Desde 5 y 10% Desde que se le dejó La entrada En Estados Unidos Gracias a Bill Clinton Desde que se les aperturó En la O En el En el En el foro En la OCD Y en todas estas Organizaciones de comercio mundial Se les aperturó a China China ha venido Creciendo fuerte No miren a Rusia Miren a China Entonces bueno Prácticamente es eso La ONU Dominada también Por China Lamentablemente Ahí manda Xi Jinping Lamentablemente Ahí no manda Guterres Ahí no manda Más nadie Y bueno Y para mí La disolución De este De este organismo Sería lo más conveniente Porque es algo inútil Para mí Para mí Porque a los venezolanos No nos sirvió Lamentablemente Gracias Esteban Gracias Pues mire Les informo Que el doctor Álvaro Intenta Este Activar el micrófono Y no lo deja Bueno Pajarito Rojo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esto Por esta libertad De expresión Que no te gusta Pero nosotros Estamos aquí En esta lucha Ya te voy a dar La palabra Mari Reitero Por favor Compartamos Porque estamos Siendo Bastante Por los algoritmos Estamos siendo Bastante Baneados Entonces Por eso Es que también La gente No nos está Consiguiendo Por más de que Lo hayamos Puesto Por muchísimas Partes Y compartido Por muchísimas Muchísimas Redes Sociales Este Bueno Lastimosamente No vamos a poder Escuchar Ojalá 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 Que en algún Momento El doctor Álvaro La plataforma Le permita Hablar Y pues Nos haría El resumen De todo esto Que nos está Escuchando Porque si Nos está Escuchando Yo quisiera Yo quisiera Esteban Antes de darle La palabra A Mari Preguntarte Otra cosa Porque justamente Tú dijiste Algo También Muy importante Tanto al inicio Como ahorita Que está Reforzando Ese Análisis Y justamente Hace aproximadamente Unas dos horas Está también En otro Twitter Aquí compartido Donde leo Textualmente Zelinsky Dice que 137 Ucranianos Han muerto Hasta ahora En la operación Rusa Después de hablar Con los líderes Occidentales Dice Él El presidente De Ucrania Estamos Solos Por la defensa De nuestro país ¿Quién luchará Con nosotros Ahora? Él dice Para ser honesto No veo a nadie Así que Te quiero escuchar Antes de darle La palabra A Mari Bueno Prácticamente Es lo que Hemos venido Siendo O sea Las malas prácticas También que han existido En Ucrania O sea No es Portuito De que Estados Unidos Esté metido allí Y Estados Unidos Está metido allí Muy Muy caretable Estados Unidos Como Estados Unidos No como líderes No como país Yo quiero que la gente Entienda Yo adoro Estados Unidos Estados Unidos Como país Como gente Como cultura Me parece excelentísimo Lamentablemente Estados Unidos Lo daña Desde hace algún Tiempo Algunas administraciones Que han venido Dando Una narrativa falsa Cerca de lo que sucede En el mundo Y con sus invasiones ¿Ve? Lamentablemente Las guerras Todas estas Situaciones Conflictivas Que Estados Unidos Apoya O está metido Siempre Siempre O la mayoría De las veces Han terminado En desastre Totalmente Y por supuesto No es que Estados Unidos Gana Como no El desastre Le repercute A ellos también Fíjate que En estos momentos Ellos Están impulsando Porque no están Metidos todavía Están impulsando Un conflicto A través de la propaganda A través de los medios De comunicación Y ya se está viendo Los mercados Como están reaccionando Eso le va a pegar Directamente Al bolsillo De los estadounidenses Ya Estados Unidos Venía con un alza De inflación Venía con un alza En el precio De la gasolina En el precio De los alimentos En el precio De todos los productos Ha venido Un alza importante Ahora Meterse en este conflicto ¿Qué va a ser? Que Estados Unidos No Va a ser peor Porque lo que hacen Es Tener la excusa Para poder decir Vieran Que no era Que Joe Biden Era un inútil Sino que bueno La La situación De Ucrania A nivel Territorial A nosotros Nos afectó Y eso es totalmente Falso Falso De toda Parcería Todavía El conflicto Que hay en Rusia Y Ucrania No ha sido extendido A escala Mundial En estos momentos Podemos estar Bueno y repito Estamos afectados Aquí en Europa Con lo del Lo del gas Con lo de La distribución De gas Pero fue porque Alemania dijo Ya no queremos Renovar este Contrato Ya vamos a Prescindir de estos Servicios Pero por culpa Mismo de Alemania Ok Porque en algún momento Le bajaron la cabeza A A Putin Y Putin dijo Bueno sí Y en una forma Claro que va a hacer Eso porque era una forma De mantener a Europa A raya Porque le mantenía El suministro de gas Y cuidado si no hay Otro tipo de De servicios O de bien Que Rusia También aportaba A Europa Eso por un lado Ahora Zelinsky El desastre Y repito El desastre Que se vive Fíjense ahorita Acaba de salir Una información Que dice Que ningún hombre De 18 A 65 años Puede salir De Ucrania Ok O sea Tienen Esto es del gobierno Ucraniano Tienen estrictamente Prohibido Todos los hombres Mayores De 18 A 65 años Para que Bueno Por supuesto Para que vayan a morir Por su patria Me parece Una Una medida Tan draconiana Pero que Lamentablemente Mucha gente No se lo va a decir Sino que tú lo vas a ver Por otros medios Otra de las medidas Que también vi Que ha venido siendo Agresiones De la propia Ucrania Que ha sido un Tuma y dame Rusia Ha agredido a Ucrania Ucrania ha agredido a Rusia Etcétera Etcétera Pero vamos a hablar De lo que está sucediendo Ucrania Porque tampoco son Como que los buenos De la película Por eso digo No hay buenos En ninguna guerra Hay buenos Cada quien tiene Sus propias Razones Para ejercer El conflicto Y uno Mientras el conflicto No esté con uno Bueno Lamentablemente Vamos a tener que estar Viendo los toros De la barrera Hace como tres años Cuando empiezan Estos conflictos En el 2014 Si mal no recuerdo La El territorio de Donbass Crimea Y toda esta situación A ellos Ellos hicieron Unos referéndum La mayoría De la gente Que vive allí Dijo No queremos Separarnos De Ucrania Y todo este Todo este rollo Político Que se ha hecho allí Bueno Ellos decidieron Estar separados Pero Ucrania No No aceptó Esas medidas Y seguía Según ellos En poder De esos territorios El problema A nivel ciudadano Fue De que Todo aquel Que tuviese Doble pasaporte Por ejemplo Tú tenías Un pasaporte Ucraniano Y tenías Pasaporte ruso Porque hay gente Que quiere ser Bueno Pertenecer Te permite Las leyes De Ucrania Tener doble Doble nacionalidad Bueno El que tuviese El pasaporte ruso Lo sacaban De todo sistema Estatal O sea No tenías Ni a pensiones Ni a nada A nada Colocando a este tipo De personas Menos que una persona O sea Como queriendo decir Mira Y estos son conflictos Que se están viendo allí Que si tiene razón El estado Ucraniano No Bueno Cada quien que juzgue Yo solamente Les estoy dando un dato De que tampoco Es que Los pobrecitos El puente Sino que Allá hay un conflicto Allá hay personas Que quieren Que quieren tomar el poder ¿No entiendes? Y esto que está diciendo Seliki Con respecto Es porque Él se confió De que La administración Biden Los iba a Ayudar De frente ¿Ok? De que Las declaraciones De Biden Fíjense las declaraciones De Biden ayer Las declaraciones De Biden Fueron Tristísimas Bueno Le vamos a poner Sanciones O sea Hay gente que de repente Está muriendo ¿Verdad? Y ahí está muriendo 137 Y van ahorita Es lo que van contando Las de hoy peor Las declaraciones De hoy peor Y ahí tú Estás viendo De que Él envió El mensaje Que envió Biden Bueno Vamos a ponerle Más sanciones O sea Si tú estás de frente Con Con tu aliado Tú no le vas a mandar Sanciones A esta gente Y tampoco vas a dar Una rueda de prensa Decirle que vas a dar Sanciones Tú actúas No te desapareces 14 horas durmiendo Y después dice Que le vas a dar Más sanciones Porque Bueno Putin No se sabe Si va a utilizar Su arsenal Nuclear Pero bueno No sé No sé Ni idea Entonces yo vi Esas declaraciones Que le estaba dando A la prensa Y lamentablemente No es Una persona Que está en posición De ayudar a otro país En un conflicto No es No es Entonces Hay esas declaraciones En Selin Y porque ya Selin Y está solo Es más Ellos llegaron A decir Envíennos armas Envíennos Cosas Envíennos Que se yo Y eso no es la declaración De un líder Que está Preparado Para un conflicto ¿Me entiendes? O sea Selin En estos momentos Tiene los pantalones Abajo Aunque le han dado baja A rusos Si le han dado baja Pero va a llegar Un momento Que todos esos recursos Se van a acabar ¿Tú sabes cuánto Costó? Hablando desde el punto De vista económico De las guerras Tengo un retorno Que parece Que le salió El audio Del mío Doctor Álvaro Que si quieres Cierra la idea Para ver Si el doctor Álvaro Puede hablar Ah ok Perfecto Dice Como último acto económico Las guerras No se pagan solas Las guerras Alguien tiene que pagarlas ¿Me entiendes? O sea Ese dinero Sale de algún bolsillo Porque muchas veces Como dice Hay guerra En tal parte Bueno Es Los senados De los determinados países Que van a guerra Tienen que autorizar Un presupuesto Ultramillonario Para que esta gente Pueda ser movilizado De punto A Al punto B Por eso es que Una guerra Hacer una guerra De Estados Unidos Afganistán Costó tan caro Por la movilización De tropas Por la movilización De equipos Y que después Sucedió Lo que sucedió En Afganistán Con este tipo Diciendo Bueno Salgan de allí Que ya no vamos a estar más allí Fue Primero Traición a la patria O sea A ese señor Tienen que juzgarlo En algún momento Por esa estupidez Que hizo Porque Imagínate tú Que La guerra De Afganistán E Irak Costó Doscientos Millones De dólares Anuales O sea Desde el momento Que se inicia El conflicto En Afganistán Estados Unidos Estaba dando Doscientos Mil Millones De dólares Para que esa guerra Se mantuviera En el tiempo Hasta que Supuestamente Ellos ganaran ¿Cuánto duró La guerra En Afganistán? Veinte Años O sea Saquen cuenta ¿Y quién pagó Esa guerra? Nadie la ha pagado Porque la están Siguiendo pagando O sea Están todavía Los contribuyentes Norteamericanos Están bolsillando De donde no tienen Porque eso Si tienen Estados Unidos Tú pagas impuestos Por toda vaina Entonces Eso Eso es lo que la gente No ve Por eso que cuando Ay bueno Que si te vas a darle La razón a uno Al otro Fíjense cuánto cuesta Sin contar La Las repercusiones Humanas O sea El costo humano Que esto conlleva Porque más allá Del dinero Ok Pero ¿Cuántos muertos Dejó la guerra De Afganistán En estos momentos Todavía están contando Porque ellos saben La cantidad de soldados Que perecen Porque obviamente Tienen esa lista Ajá Y los civiles ¿Qué es lo que pasa allí? Y yo veo que Líderes como Joe Biden Súper despreocupados Riendose en una Rueda de prensa Diciendo que No tienen idea Si Putin va a utilizar Armamento nuclear O no ¿Sabes cuál es el problema De Biden? Que hubo un Trump Y en la época De Trump No hubo guerras Esa es la diferencia Y a nosotros Bueno por lo menos Yo me di cuenta De que hay Una balanza Tan enorme Que tú dices No ya aquí Ya este Esta narrativa De conflicto Ya eso no vale Ya eso no vale Porque fíjate Hubo alguien que sí pudo ¿Cómo los demás No van a poder? Ya ahí Tú estás viendo Lo que sucede Con gente de Biden Doctor Ahora sí nos escucha Ahora sí puede Si le permitieron Hablar Aquí el pajarito rojo Aquí estoy Aquí estoy No sé si darle Gracias a Jack Porque entonces También supe Que Jack Ya no es El síndico Del virus Y lo dejaron Ser solamente Miembro de la mesa Directiva O pidió Hasta No El nuevo CEO Es peor Mi doctor El nuevo CEO Es peor Que se lo diga Esteban Pero bueno Ese es otro tema Eso después Hay que invitar A Esteban Para ese otro tema Pero el nuevo CEO De Twitter Es mucho peor Que Jack Bueno Esteban A ver Como tuve oportunidad De escuchar Sin ningún tipo De interrupción Que seguramente Iba a ser una de ellas Una de ellas Iba a ser mía Bueno entonces Dentro de todo Lo que Este Fuiste Explicando Me salieron Me surgieron Dos preguntas La primera es Cuando Cuando Putin se anexó Crimea En 2014 Y le alegaron Que había sido Que estaba Violando Los términos El memorándum De Budapest Cuando Las competencias Nucleares Este Asentaron Que Que Kachastán Ucrania Y Rusia Este Iban a pasar A formar parte Del tratado De no proliferación De armas nucleares En esa oportunidad Rusia Se comprometió A respetar La independencia Y la soberanía De Ucrania ¿No? Y Y A tenerse De Amenazarla Y de usar La fuerza Y esas cosas La excusa Que él usó Ante esos señalamientos Fue que En Ucrania Había una revolución Y que se estaba Despertando Un nuevo estado Y que Él no había Firmado Ningún tratado Con respecto A ese nuevo estado Que se estaba formando Así que Él Se lo podía Anexar Entonces Tuvo ahí Una viveza ¿Cómo se llama? Se fue por un lado En la interpretación Del asunto Y Salió Airoso Entonces Yo tengo dos preguntas Una es ¿Cuál creemos Ahora Que va a ser La excusa O las razones Que va a dar Putin Para Lo que Muchos consideran Es la recuperación De un territorio Y no la invasión Pero digamos ¿Cuáles pueden ser Las razones Que él va a utilizar Para decir Ahora Entro a Ucrania Porque me dejaron Entrar hace siete años En Crimea Y nadie me dijo Nada Ahora siete años Después Puedo anexarme A Ucrania Este Esa es la primera Y la segunda Yo quisiera Yo quisiera Que Ya yo conozco Más o menos Cuál es mi posición Pero probablemente Para nuestra audiencia Sería interesante Ver En un plano Comparativo Cuáles Podrían Haber sido Cuál Podría haber sido La circunstancia Real Entre Rusia Y Ucrania De existir Un presidente Diferente Porque ya conocemos La política exterior De este presidente Que no tiene Ninguna Yo no sé La política exterior Es la de no hacer nada La de hacer El bobo Para después Yo no lo sé Yo no lo sé Yo este hombre Realmente me genera Un gran desprecio Pero cuál podría ser En un plano Comparativo Las diferencias Entre lo que es Hoy Día En este momento La guerra Entre Rusia Y Ucrania Y Si tuviéramos A Donald Trump Como presidente Bueno La primera es Que excusa Puede dar Putin Mira Putin puede decirte Puede sacar De su manga Cualquier 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 situación Histórica Para decir Yo voy a entrar allí Puede decirte Mira Antes Ucrania Pertenecía A la Unión Soviética Es que Es interesante Que la gente vaya Y ya a estas alturas Ya debe estar Transcrito Ese discurso El último discurso Que dio El de una hora Que lo dio esta semana Es muy importante Lo que el dijo allí Porque el dice Que el quiere volver A reconstruir La Unión Soviética Ok Pero muchos Les encendió las alarmas Con esto de que Ay viene la Unión Soviética El comunismo Lenín Stalin Y yo no lo vi De esa forma Yo lo vi En cuanto a En cuanto a La Unión De todos esos países Que pertenecían Anteriormente A la Unión Soviética Y que Por ende Ellos actuaban Como que si fuese Europa O sea Lo veo como En ese En ese ardil De que Bueno Vamos a formar Un bloque Tan poderoso Que Estados Unidos No nos pueda Tumbar O no nos pueda Fracturar de nuevo O no nos puedan Poner A la OTAN O no nos puedan Poner Que se yo Cualquier otra medida Anti Europa del Este Como está existiendo En estos momentos Para mí Vuelvo y repito Hay cosas que De repente Yo veo los errores Mucha gente Que estará escuchando Y dirá bueno Pero hay cosas buenas Sí, sí Hay cosas buenas De que Cosas buenas A lo mejor Sean mínimas Pero De que Esta estructura En base a la cual Está hecha La OTAN O sea Que ya de hecho Te están diciendo Mira Nosotros creamos Este organismo Para evitar De que tú Nos vengas A Nos vengas A atropellar Por decirlo O para evitar Que tú Avantes En medida De que tú Quieras Seguir Avanzando O sea Se lo están Hiciendo en su cara A Putin Que es el Presidente En estos momentos De Rusia Pero excusas Hay Mira Por montón Mira Cuando un autoritario Decide hacer Cualquier cosa Las excusas Vuelan No hay No hay que Mira La imaginación Es el límite Fíjate lo que Nosotros nos sucede Con Maduro Cuando nosotros Maduro Creemos Que nos va a sacar Algo Provechoso Para nosotros Bueno Siempre sale Con una excusa Que uno a veces Queda como Mira Lo que pasó aquí O sea Cómo saca Este conflicto De la manga Para justificar Acciones Y eso también Lo hace Estados Unidos Para justificar La acción De cualquier acción Que pueda venir Que ellos empiecen A actuar Ellos van a decir Bueno Porque es un rollo De seguridad nacional Eso siempre lo dicen Entonces Putin Puede sacarse Lo que quiera Y para mí La clave está En el último discurso Que él dio La unificación Otra vez De las uniones Socialistas Soviéticas Que no van a ser Socialistas nada Porque sabemos Que Putin No es para nada Comunista Sabemos que Putin No es para nada Socialista Sabemos que Putin Lo que es un nacionalista Y en cierta medida Es conservador Y que bueno Es un autoritario Que a nadie le gustan Los autoritarios A nadie le gustan Pero bueno Les está funcionando A los intereses De su Conglomerado Eso sí Hay que reconocerlo A Putin Como líder Que le está funcionando Como Como los propósitos Que ellos tienen Ya lo dijo En la última Por eso que antes De empezar Las movilizaciones Militares Él lo dijo ¿Y quiénes estaban Antes en la Unión Soviética? Bueno Si él logra Desde mi punto de vista No vuelvo y repito No soy ucranólogo Si él logra Algo con Ucrania Por supuesto Van a seguir Los siguientes países Que se salieron De la Unión Soviética Para efectos De aquel Famoso El discurso De Reagan Lamentablemente Es así Y Occidente No está En posición De hacer Una pared Lo suficientemente Fuerte En contra De estas pretensiones Ustedes lo están viendo Ahora ¿Qué se espera? Bueno Que si Putin Tiene la fuerza No creo que tenga Tampoco la fuerza militar En Rusia Lo que hay En su mayoría Son Soldados En lo que llaman ellos Unidades militares Lo que llaman ellos Los soldados O sea Personal Sí hay mucho personal Al igual que en China Hay mucho personal Pero la tecnología Pero los vehículos Pero todo esto Siempre Gracias a Bueno Gracias a Dios Para mucho Es la contrapesa El contrapeso Que tiene Occidente Ahora Tu segunda ¿Qué pasaría Si Trump Hubiese estado? Mira De verdad De verdad Que ser Pitonizo No sé Lo que sí sé Es que Hay una experiencia De cuatro años Y en cuatro años No sé si ustedes Se acuerdan Cuando dijeron Mira Que le estrelló Un dron A Soleimani Trump Va A iniciar La tercera Guerra Mundial Y todo el mundo Sí la va a iniciar Porque Acaba de matar Al número dos De Irán Y todo el mundo Creyó eso ¿Quién les estaba Diciendo eso? Los medios de comunicación Y todo el mundo Creyó Y sucedió No sucedió Ahorita Irán No se sabe Nada de Irán A lo mejor Estaban enriqueciendo Uranio Gracias a Biden Porque eso Gracias a Obama Que dicho sea de paso Que les quita Cualquier tipo de restricciones Para enriquecimiento De uranio Y aparte de eso Le da una maleta De dinero Estamos hablando De Obama Para que Supuestamente Ellos dejaran De enriquecer O sea Le dijeron A los iraní En ese momento Mira Deja de enriquecer Uranio ¿Qué quieres tú Para dejar Bueno Nosotros necesitamos Esta cantidad De billones De dólares Vino Obama Con una maleta Y se las dio No sé Cómo fueron Esas negociaciones Para que 100 millones De dólares Bueno Imagínate Y eso lo hizo Obama Eso es un hecho Público y notorio Obama le dio Financió ISIS Así Tienen que agarrar Lo crujito Financió ISIS ¿Qué hizo Trump? Trump Destruyó Y desarticuló ISIS Y eso no te lo dicen Ahora ¿Qué sucedería En estos momentos? Yo creo Que por afinidades Ideológicas ¿Ok? Por aquello De que son líderes Que se respetan La situación Hubiese sido Distinta En cuanto a Que se hubiesen Sentado A hablar ¿Ok? Se hubiesen sentado En mesas De negociación Porque también Hay que decir Trump Le lanzó Unas cuantas Sanciones A este tipo Lo que pasa Que las sanciones A Putin No eran Unas sanciones Que Bueno Que las sanciones No sirven de paso O sea Nosotros lo sabemos Pero no eran Unas sanciones Que iban a herir De alguna forma La economía rusa Sino que era Como una advertencia X ¿Ves? No se llevaba mayor Cada uno Se respetó En su terreno Y si hubiese sido En esta época Putin no hubiese avanzado Fíjate que Hay una situación Que me gusta mucho Porque Él dice Mira Con el desastre De Afganistán Él se dio cuenta De esta situación Y yo digo No, no solamente Con el desastre De Afganistán Él se da cuenta De esta situación Cuando empieza a ver La propaganda En Estados Unidos ¿Cuál es la propaganda Militar en Estados Unidos? Bueno La propaganda militar En Estados Unidos Es la inclusión Es que Bueno Los militares Ahora Eso fue Público notorio Que los militares Ahora Hay que incluir El progresismo Todo esto En la Casa Blanca Ahora Todo el mundo Es Que se yo Es una fiesta De géneros Eso Eso lo ven Los líderes mundiales Y no Y no bastó Ni un año Para que esta gente Se diera cuenta China y Estados Y Rusia En lo que se convirtió Los militares De Estados Unidos En lo que se convirtió La Casa Blanca Y es verdad O sea No hay que ser Un genio Para poder ver eso Como un mandatario O sea Incluso Hubo una reunión Putin y Biden Esa reunión No duró nada Porque sencillamente Putin solamente A lo que llegó A la Casa Blanca O a lo que llegó A la reunión Dijo ¿Qué tan fácil Puede ser invadir Ucrania en estos momentos Para mí? Eso no hubiese ocurrido Con Trump Y Trump Hay un Casualmente Lo sacó De Twitter Lo voy a tratar De compartir Porque lo voy a traducir Cuando le dijo A la delegación alemana Que ellos tienen la culpa De que Putin No haya tenido Tanta fuerza En Europa Ellos tienen la culpa Los alemanes ¿Por qué? Porque les cedieron Todo Las concesiones de gas Para Para Europa 70% Y Trump Se lo dice En su cara O sea Miren señores Ahora ustedes Tienen que lidiar Con este problema Se sigue Muy acertado Lo que nos comparte Esteban Porque obviamente Una contraparte Y me disculpan Que nombre Ahora En este momento Al doctor Alberto Franceschi Ayer cuando hacíamos El programa Obviamente Es la explicación Que daba Era desde el punto De vista De la dialéctica De imperios De estados Y desde el punto De vista Geopolítico Pero me encanta Esta explicación De Esteban Durante todo El programa Porque Vamos más allá Disculpen el perro Del vecino Va Va más allá Hasta del punto De vista También económico Y también Con un lenguaje Bastante fluido Para las personas Miren Rápidamente Le vamos a dar La palabra A Marité Ruth Se cayó Este También le vamos a dar La palabra Andrés Después de ellos dos Yo le quiero Hacer Una pregunta Y más que una pregunta Voy a corregirme Es una opinión Por algo Que también publiqué Que casualmente Ojo Casualmente Lo pongo entre comillas Subrayado Paréntesis Negrita Y demás Porque fue Lo sacaron Casualmente En univisión Lo voy a dejar Para el final Y un señor Que estuvo aquí Que lastimosamente Se nos fue Que es un señor Que está aquí En el Twitter Que se llama Noel Abreu Se fue Porque obviamente Habrá ciertas cosas Que de repente Pues no comparte Con lo que nos está Opinando O analizando Esteban Que Es que es muy parecido A como pensamos Los repúblicos Entonces Este Yo si quiero Darle respuesta A esa respuesta Valga la redundancia Que le dio Al Twitter De Luis Muñoz El colombiano Que está en Ucrania Que fue entrevistado Por Univisión Pero le vamos a dar Rápidamente la palabra A Mari Y luego a Andrés Hola Esteban Buenas noches Gracias por tu análisis Tan completo De verdad que bueno Es muy interesante Y bastante objetivo Que es bueno Para lo poco Que uno conoce De De Lo que llaman La geopolítica Y de esa zona menos Pero Si yo veo A Putin Como Como No sé Seguramente estoy equivocada Como una rata Al atacar Sobre todo A civiles Es lo Es lo lamentable Que generalmente En estas guerras Pagan Los inocentes También Mayoritariamente Pero en parte Mi pregunta Es la que hizo El señor Álvaro Con respecto A Me pregunto yo Que si Todo ese fraude Que le hicieron A Donald Trump Ya venía Premeditado Para que sucedieran Estas cosas O si eso ya se veía Venir Porque era muy Era muy evidente Desde Desde que estaba Biden Desde que está Esa administración Que podían suceder Estas cosas Mucha gente Se anticipó No necesariamente Con esta Guerra De Rusia Contra Ucrania Sino con Tantos desastres Que están ocurriendo Y tú también Mencionaste Que también Lo vi en un tweet De una muchacha Que es pro vida Que dice Que bueno Que Han permitido Tantas cosas Todo lo que es La agenda LGBT En los militares Todos Los hombres Que los ponen Como patos La debilidad masculina Que ahora no se puede Hablar De negro Blanco Hombre Mujer Parece que Todo lo que es Normal Ya dejó de ser Normal Y viene a ser Como un pecado Lingüístico Bueno Tú no puedes Mencionar eso Y eso se ve En las fuerzas Armadas De Estados Unidos Bueno Y de otras partes Del mundo Que La masculinidad Este Como no existe Eso en Rusia Hay problemas Allá Para mí Todo Todo tiene que ver Con algo planificado Y Este Me preocupa también En las cuestiones De los medios de comunicación Que están como deseosos De que hay una guerra De que se estén matando Dos países O tres Eso también me he fijado En eso No sé si Ellos cobran Tienen algún beneficio Supongo que sí Económico Al tener a la gente En ese estrés Primero era la Plandemia Ya Adiós Plandemia Ahora La guerra Esa era Más o menos Mi pregunta Es decir Que tengo Tengo un Meollo de cosas Porque pienso Que todo Tiene que ver Con todo Gracias Bueno Respondiendo Patricio Si se escuchan Algunos ruidos Estoy en En un galzón Gracias a A los De Twitter Yo puedo Participar Que es muy diferente Hacer Live De De Instagram Que tengo que estar Obligado Bueno Bueno Prácticamente Lo que tú dices Sobre Cómo se ha Degradado Ok Que He tratado De buscar un término Que no Insulte De que no No se sientan Agraviados Pero Al Pampa Daña Albinovil Cuando tú Formas Un soldado Un soldado Lo que es Para la protección Y en extrema Y en extrema Situación Para matar Ok Tú necesitas ¿Qué necesitas tú Para matar Bueno Que el tipo Sea agresivo O que el soldado Sea agresivo Y eso lamentablemente En estos momentos Lo que se está promoviendo Dentro del ejército De Estados Unidos No es eso Dentro del ejército De Estados Unidos Se está promoviendo Es una agenda Progresista Una agenda Donde bueno Incluso Se está Financiando Los tratamientos De conversión hormonal A los militares Que desean Cambiar de género Cambiar de sexo Eso Demuestra La debilidad De un Componente Que no se tiene Que tratar Que sea Si quieres defender Tu nación Tú tienes que De alguna Otra forma No incluir Elementos Políticos Culturales Dentro de Esa fuerza Que eso es Lo que ha llevado A que Los militares En Estados Unidos Por ejemplo Hay una propaganda Muy famosa Donde Que esa La publiqué Yo hace tiempo Que es lo primero Que hizo Joe Biden Joe Biden Eliminó 40 Más de 40 Leyes Que Trump Había firmado Y entre una De ellas Tenía que ver Con lo de los Transexuales Dentro de Las filas Del ejército De Estados Unidos Y Por supuesto Tú como Líder de Rusia Tú te das cuenta De eso Tú como líder De China Tú te das cuenta De eso Tú dices Y de una vez O sea ¿Y cuál fue la respuesta De esa gente? La respuesta De esa gente Fue A través de sus Respectivos Senados Empezar A Legislar En torno A eso O sea Hablo de Rusia Empezó a legislar En torno a Cero agenda LGTBQ Yo no sé si eso fue famoso A mí me dijeron una vez Ay sí Así te gusta Putin Porque él No tiene la agenda Progresista Pero él es un autoritario Bueno sí A mí me gusta eso de él Porque él entiende Como líder Que eso es La destrucción De la sociedad Él entiende Porque él tiene unos datos Estadísticos En la mano Y dice Nos estamos Que eso lo dijo Después en los Moss Estamos desapareciendo Como sociedad occidental Los chinos También están desapareciendo Por las medidas de aborto Que ellos alguna vez tomaron Y ellos lo entienden Ahora ¿Quién no entiende esto? Esta gente progresista De occidente Que permite Cualquier tipo De situaciones Yo no hablo De la vida civil Tú con tu vida civil Haces lo que te dé la gana Pero Un componente Tan importante Como los militares Tú no puedes Llenarlo de progresismo O sea No debes Y debe estar prohibido ¿Por qué? Porque ellos son los que van A defender tus fronteras Ellos son los que te van A defender a ti En caso de que hay un conflicto Cerca de tu casa Que se yo Eh Perdón Cerca de tu país Que se yo ¿Me entiendes? O sea Tú no puedes Incluir este tipo De elementos Y con respecto A lo del fraude De Trump Bueno Eh Lo que te puedo decir Es que Eh Trump Va Que ya de hecho Lo está haciendo Va a tomar Todas estas situaciones A su favor Para Lo que está por venir En el dos mil veinticuatro Por eso yo te digo Nosotros nos dimos cuenta Que era vivir En un mundo Sin conflictos Porque había sus conflictos Que se yo En Medio Oriente La verdad En el Estado todavía Pero Estábamos viendo Como un presidente Sentaba en una mesa A firmar Eh A varios mandatarios A firmar Acuerdos de paz Y eso Eso fue lo que vimos A nosotros En En la En el último año de Trump Vimos como Puso a raya A una organización Criminal Llamada ISIS Y lo digo Ponerlo a raya Porque los Tecnicamente Los desapareció Y Eso Eso Va a utilizarlo Él Para su campaña Lamentablemente Para nosotros Que somos los que vamos A vivir Y yo que estoy aquí En Reino Unido Y Aquellos que están viviendo Incluso los que están viviendo En Colombia Venezuela Todo lo que sucede En Estados Unidos Tiene repercusiones En nuestro lado Del charco Y Bueno Pónganse a ver Lo que está sucediendo En Estados Unidos Con respecto a lo que tú Hablas de La Lo que ellos llaman Lo de la teoría crítica De raza Los que hablan De la teoría crítica De género Todo eso Viene de Estados Unidos Lo del aborto Todo eso Viene de Estados Unidos Roe vs Wade No fue casualidad Todo esto Todo esto Nosotros lo adaptamos De ellos Porque Es que Ellos se parecen Más a nosotros Por eso Mi preocupación De lo que sucede También en China China no se parece A nosotros O sea En todo caso Si a ustedes Le ponen una encuesta Suponiendo que no haya Otra opción Eso lo escuché yo De un analista Que yo dije Concha La verdad Un analista dice ¿Por quién Preferirían ustedes Ser Invadidos? Ok En un caso hipotético ¿Por China O por Rusia? Entonces el analista dice Ojo No es un análisis mío El analista dice Mira yo prefiero Si esas son las dos Únicas opciones Que hay en el mundo Yo prefiero Mil veces por Rusia Que puede ser Un poco más compatible A nuestra cultura Que los chinos Por eso que yo digo Que el enemigo Inmediato De nosotros Hablando de enemigo Porque Es la Yo le digo enemigo Por Bueno Porque Es la Es donde hay que ponernos Nosotros Como que se yo Alerta Hay que poner un Un tope de alerta allí Es con los propios chinos Ok Fíjense que Lo que tú dices Con Con Trump Nunca Hubo un problema Entre Putin Y Trump Más bien Había un cierto entendimiento O con eso O sea Nos toman ese cuento De que Por ahí Vi un Tuit De Stephen King Este que Hizo las novelas De terror Y Después las convirtieron En 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 películas Él Él tuiteó Putin Tuvo Una Cálculo mal No se ha dado cuenta Que Trump No está en la Casa Blanca Claro Yo me he hecho a reír Porque yo digo Es que lo calculó bien O sea No es que calculó mal Calculó súper bien Porque si estando Trump En la Casa Blanca A lo mejor Esto no hubiese sucedido De esta forma Sucedería de otra forma Pero Casualmente Crimea También Como dice el doctor Álvaro ¿Cuándo fue que tomaron Crimea? Crimea La tomaron En el periodo De Obama Y ahí es donde están Los puntos Donde tú dices Bueno ¿Quién respeta a quién En este mundo globalizado? Y es cuestión de respeto también Es cuestión de poder Es cuestión de Más allá de la ideología Que la gente se respetaba Así es Vamos a darle rápido La palabra Andrés Para ir justamente Finalizando Con lo que les había comentado Anteriormente Entonces Andrés Tiene la palabra No disculpa Yo no tengo ninguna pregunta Lo siento Es que Tuve un error Alzar la mano Ok Ok Andrés Bueno Les quiero Les voy a compartir Porque El video Que lo van a poder Es escuchar Dura dos minutos ¿Qué quiero hacer con esto? Y es Entrar a la reflexión Por varios puntos Esteban hizo Repito Para las personas Que llegaron A lo último Hizo al inicio Un recuento Bastante Bastante Detallado De toda la situación De Ucrania Y Rusia Invito también A las personas Que nos siguen A Noel Leal Que sigan A Noel Leal Que también Ha explicado El hecho Tal cual Y como es Por otro lado El doctor Alberto Franceschi No solamente Estuvo ayer En Políticamente Incorrectos Y desplazamos Y desplazamos Eso Hora y media Antes De que Estallara La crisis Y lo dijo Muy claramente Con la explicación De la dialéctica De imperios De estado Y geopolítica Como lo mencioné Anteriormente Cuando termine El audio Les hago Una acotación Final Ya voy a colocar En Ucrania Para que comparta Con nosotros Bueno La situación Que se vive A esta hora Luis Te saludamos Cuéntanos Que puedes Escuchar Que puedes ver En los medios De comunicación Cuál es El sentimiento De tu familia Que pasa A tu alrededor Bueno Pues Estaba escuchando Los últimos minutos Que estoy conectado Escuchando a ustedes Y De hecho Que la Desinformación occidental Es tan grande Que no entiende Pero ni de lejos Lo que está poniendo aquí Y todo lo que se dice Es Es realmente La biblioteca Es triste Es triste Ver que la gente No sabe Absolutamente nada El mapa Que ustedes mostraron Muestra seis puntos Tal vez Está de lejos Muy perdido He visto Los últimos mapas Son como Treinta Treinta Sitios En Rusia En Ucrania Que han sido Atacados por Rusia Y todos son Únicamente Bases militares Aeropuertos militares No se ha atacado Ninguna ciudad Y lo ha dicho El presidente Ruso No queremos Ganar los enemigos En Ucrania Es nuestro pueblo No somos Eslavianos Eslavos Entonces Están atacando Todas las bases Militares Ucranianas Para lo que Él llama La desmilitización Y denazificación ¿Qué quiere decir eso? Que Rusia Considera Un peligro Mortal Fatal El hecho De que Ucrania Está en mano De una junta De fascistas Que eso Es eso No más Porque llevan Ocho años Atacándonos Aquí A los Habitantes Más de cuatro millones De habitantes En Danietes Donde yo vivo Danías Se llama Se escribe Danías Se lee Danías Yo vivo aquí Ocho años En medio de una guerra Y hoy He dormido Muy tranquilo Bueno En mi casa En las ventanas Y los paquetes Estos Y no se oye mucho Pero todo el mundo Sabe Y yo cuando abrí Por la mañana La ventana Escucho de lejos Muy muy lejos A Dios gracias Esos sonidos Bueno Ese era el audio Y voy a poner Unas cosas en contexto Ese Apenas Estalló la crisis Horas después Fue que sucedió Esta entrevista Esta persona Además de vivir Allá Durante Desde hace ocho años Se llama Luis Muñoz Colombiano en Ucrania Fue entrevistado Por Univision No es Un ejercicio Muy importante Como decía Esteban Cuando se traslada Se hace una traducción Cualquier persona Que realmente No hable la lengua Rusa Obviamente Es sumamente complicado De que sea Una traducción Totalmente Fidedigna Por un lado Aquí no estamos Ni de un bando Ni del otro Simplemente Es algo Para poner a todas Las personas En contexto Porque siempre Están buscando Los medios Buscar a un malo Hace El año pasado El malo Era el expresidente Donald Trump Hoy Hoy el malo En su totalidad Debe ser exclusivamente El señor Putin Entonces Pongo también En contexto A las personas Cuando Esteban Nos hablaba De aquellos ciudadanos Que tenían La doble nacionalidad Tanto ucraniana Como rusa Lo que sufren Por tener El pasaporte ruso A lo que le agrego Que mencionó Esteban Que lo decía Mucho El doctor Alberto Franceschi ayer Y es que justamente Lo que sufren Y otras personas También lo han mencionado Cuando hacen estos análisis Muy objetivos Y neutrales Del tema Hasta hablar ruso Lo que significa Para un ciudadano En Ucrania Entonces Hay que ser Muy conscientes Muy responsables Como dice Esteban Buscar muy bien La información Porque cuando Les mencioné Y quería poner Esto como En contexto Que no estaba Es porque El señor Noel Abreu Que estuvo aquí Al principio Del space Él Me responde A mí Porque es un Twitter mío Que le pongo Una lupa Y muchas flechas Hacia abajo Para que vean Las declaraciones Del señor Luis Muñoz El colombiano Él manifiesta Dice No se nota mucho Que es pro ruso Que molleja Entonces Yo particularmente Les digo Repito Esto no es ser Ni pro rusos Ni pro ucranianos Ucranianos Como bien lo menciona Esteban Sino es ser Sumamente neutrales Y objetivos Porque el día de mañana Nosotros en Venezuela Queremos recuperar El exequivo Se van a ir Encima de nosotros Por querer recuperar El exequivo Cuando el exequivo Le pertenece A Venezuela O sea Y eso como poner Un solo ejemplo Y medianamente Y no ven Desorganizar el tema No Sino simplemente Y apelo de nuevo A las personas Que llegaron Más tarde Apelo de nuevo Al tweet Del doctor Omalbura No sé Qué opina Esteban Y también me gustaría Escuchar la opinión Del doctor Álvaro Para ir cerrando Bueno Ahí se dijo todo Bueno Él está allí ¿Me entiendes? O sea Yo no puedo decir Y con lo que tú dices Del doctor Noel Suárez Que mencionaste No hay cuestión De ser propuso No Hay que utilizar La lógica O sea Por lo menos El sentido común De decir Porque yo voy a agarrar Tomar partido De esta situación Cuando No conozco La situación Yo siempre Inicié Este Este space Con que Yo no soy Ucranólogo O sea No estoy aquí No No estudié A profundidad Lo que Lo que significa Este conflicto Para Putin Ni Para Zelensky ¿Me entiendes? Lo que sí sé Esos son los desastres Contemporáneos Que se han Que se han visto Que se han documentado En esa parte del mundo Y que vale la pena Comentarlo Para que la gente No venga De pasiones A decir Este Lo que sucede allí Es porque Viene el comunismo Por ejemplo Lo he leído Y lo he escuchado Y yo digo Dios mío La gente a veces Es muy básica Y no entiende De qué se trata Todo esto Lo que dice El periodista colombiano Refuerza Lo que se ha venido Diciendo aquí O sea Miren El conflicto Que existe allá Es un conflicto Que tiene años Años No es ahorita Y o sea El conflicto actual Esta situación Después de la separación Este conflicto Que hubo En el 2014 Cuando No sé si se recuerdan Ustedes Esta situación De Winter on Fire Que es el documental Que está en Netflix Que los venezolanos Nos sentimos muy identificados Con eso Yo me sentí Muy identificado Con este documental Ver que ese documental Tampoco cuenta todo Ese es el problema Allí está El rol Que tienen Los medios De comunicación Y de discusión Si tú te pones A investigar bien Lo que significó Ese Esa revolución Lo que llamaron ellos Esa revolución Tú te vas a dar cuenta De que Lamentablemente No fue beneficioso Para lo que Bueno y se ha demostrado En el 2014 A la fecha No ¿Cuál ha sido el beneficio? Ucrania ha sido Uno de los territorios Más corruptos Que existía Aquí en Europa Por ejemplo Allí es donde van Los americanos Este El corrupto de Biden Va para allá Hacer sus negociaciones El hijo Burisma La empresa Burisma Es propiedad Supuestamente De alguien De Ucrania Pero El hijo Tiene Totalmente Acceso total A A esas A esas instalaciones Y a las negociaciones Que se hagan En torno a esa empresa Empresa de 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 Locaturos Y esas situaciones O sea Hay que verlo Desde ese punto de vista Cuando Empezamos a colocar La banderita de Ucrania Yo Lamento mucho Las imágenes Que he visto O sea Ancianos Que no tienen nada Que ver En ese conflicto Y lamentablemente Han salido Perjudicados Totalmente Y esto es Gracias A una gente Que lo que quiere Es Tomar terreno En el poder Tomar terreno Y tomar terreno Y hablo de esta gente Tanto occidente Como europa El este Allí Entonces Esto no lo va a entender Un viejito Que está allá Que se le está cayendo El edificio Porque cayó una bomba Y el mismo Lo dice allí En el audio Dijo Mira Han atacado Son Estaciones militares Y aeropuertos Porque Es como dice Bueno Fíjate que el mismo Dijo allí Ucrania Tiene problemas Es con el gobierno Que ellos Bueno Lo clasifican De fascista Y no Con la gente Que ni siquiera Y geología Debe tener O sea La gente Lo que quiere Es trabajar Y producir Y ya Y allí es donde Nosotros tenemos Que ponernos O sea Yo me lamento Burro O sea Yo veo Las imágenes De la gente Separándose De las familias Y de verdad Me causa Un dolor Inmenso Pero Hay que ir Y empezar a señalar Quienes son los verdaderos Pulpables De esta situación De verdad O sea Por eso yo no hablo De la ONU A la ligera Yo no hablo De la OTAN A la ligera Yo hablo De estos organismos Que lo que han hecho Es traerle más Haciendo más Perjudiciales A la humanidad Que Con las razones Por las que se crearon Ahorita vuelvo Y repito La ONU Lo que está interesada Es establecer La agenda 2030 Y todo este problema Que Resolver problemas Entre estos países Que Necesitan Una intermediación Necesitan Urgentemente Pero como los líderes Que son autoritarios Saben que no va a haber Intermediación Actúan Listo Punto Así es Esteban Y antes de escuchar Al doctor Álvaro Espero que El pajarito rojo No lo deje hablar Este Tú dices algo Sumamente importante Y es el hecho De que Tantas Personas Que ahorita ya están Sufriendo Esos embates Porque ya El enfrentamiento Entre los dos ejércitos Obviamente Va a tener Consecuencias En civiles O sea Ellos se fueron Por un Por unos blancos Pero obviamente Ya los enfrentamientos Porque eso es de simple Lógica que Ucrania Si va a defender Ya O Estar También dentro De ese fuego Cruzado Y van a haber Todas esas situaciones Que ya A estos momentos Estamos viendo Que tú muy bien Mencionabas Doctor Bueno Esteban Definitivamente Una Excelente jornada Que vivo Aquí Esta noche Yo creo Que Si Sin ser Nosotros Un gran Granólogo Para utilizar El mismo término Creo que tenemos Pues La capacidad De expresarnos Con la limitada Información Que podemos Recibir Pues con el interés Que le prestamos Al asunto Porque definitivamente Por lo globalizado Que está el mundo Cualquier cosa Que suceda En aquel extremo Nos afecta A nosotros Directamente Yo sí Yo sí Creo Que la política Exterior De los Estados Unidos Tiene una Crítica Incidencia Una Gran incidencia En todo lo que sucede Alrededor del mundo A mí me parece Que La pasividad O la La carencia De una Política Exterior Bien articulada Por parte De este gobierno Biden Es la que está Generando Obviamente Conflictos Yo decía Antes de que saliéramos Al aire Como estaba Yohana Los demócratas Han acusado A Donald Trump De ser Una suerte De De Territo Faldero De Putin Yo no sé Si es por La Por la Pretensión Guerrerista Que ellos Que a ellos Los acompaña De por siempre Pero A mí Lo que me parece Que Donald Trump Es un tipo Que va muchísimo Más allá De la inteligencia Que puedan tener Todos estos demócratas Que tienen Muchísimas limitaciones Al momento de criticar Donald Trump Ha sido Un tipo Que pone En práctica Puso en ejecución Hay un libro De Dale Carnegie Que se llama Cómo ganar amigos Yo Yo me lo he leído Como tres veces Y creo que Me lo Necesito leerlo Como tres veces más Porque Cada vez que lo leo Encuentro algo Más y más Y más interesante Bueno Donald Trump Es la especie De hombre Es el tipo Que ejecuta Ese libro A la perfección Y Y cuando se trata De evitar una guerra A mí me parece Que cualquier precio Que se pueda pagar Es inteligente Cualquier precio Que tú puedas pagar Para evitar muerte Y desolación O lo que se está Ahora O lo que está ahora Porque yo no me traigo Vale Cuando Donald Trump ganó Fue Al Kremlin Hablar con él Y fue A Corea del Norte Hablar con el dictador Y exterminó A los que tenía Que exterminar Acabó con el ISIS Acabó con Soleimani Porque hizo Hizo unos ataques Quirúrgicos Pero nada Nada de derramar Sangre americana Entonces Todo ese tipo De cosas Lo hacen un hombre Sumamente inteligente Y sumamente efectivo Ahora Si tú puedes Puedes mantener a raya Puedes mantener el control En el Medio Oriente Puedes mantener el control En aquel extremo En Europa del Este Y puedes mantener El control De tus fronteras Pero Presidente Extraordinario Creo que Este No hay No hay mucho Dónde buscar Después de Conocer Esta historia Reciente Putin Se anexó Crimea Durante La gestión De Joe Biden También Joe Biden Era el vicepresidente Y Ahora se anexa Ucrania Y va por Bielorrusia Y después Irá por Kazajstán Y después Irá Por los que Sigue Porque Porque No hay quien lo Detenga Ninguno de esos Países No hay quien lo detenga No hay quien lo detenga Y todavía tiene Tres años por delante Mientras gobierne Este hombre Que Cuando En la Casa Blanca Doctor Álvaro Algo Antes de Que continúe Hay algo que se llama Disculpen el ruido La doctrina Reagan Es bueno que se la busquen Es bueno que la busquen Y la lean La doctrina Reagan Que la convirtieron En la doctrina Trump Que La paz A través de la fuerza Y eso es muy interesante Este Este documento Si Lo recuerdo Lo recuerdo Y Y es de allí Junto con Elena Arey Que salió Aquello que decía Que las armas Son instrumentos De paz Y me Me encantó Esa frase Porque Bueno Realmente Yo soy un amante De las armas Las tengo Las uso Las practico Y creo Y creo Creo Religiosamente En esa doctrina Reagan Que ahora es la doctrina Trump Entonces Nosotros No podemos ser Muy Muy agudos En contra de Putin Porque como bien Tú decías Existen En tiempos de guerra No existen Buenos Por alguna razón Para ir a guerra Se necesitan dos Y entonces Este En algún momento Puede tocarle a Venezuela Por razones Meramente históricas Y que mucha gente No va a comprender Si tú no vas Atrás Cien años Para comprender Los laudos arbitrales Y todas esas cosas Nuestra lucha Para recuperar El esequivo Tiene que ser igual Violenta Sangrienta Contundente Pero para poder Recuperar el esequivo No va a haber Probablemente Una mesa de negociación Eso se tiene que Recuperar a la fuerza Y Nadie va a decir Venezuela está Recuperando Su territorio Por razones históricas La gente va a decir Venezuela está invadiendo El esequivo Por eso debemos ser cuidadosos Cuando Hablamos Sobre una Un asunto Que no conocemos A fondo Sabemos que esto Tiene decenas Si no cientos De años de historia ¿Qué razones existen? Bueno Lamentablemente Hay muertes De personas inocentes Y Eso es Lo que quiero Lo que me quiero llevar Después de toda esta conversación Lamentamos La muerte De gente inocente En todo esto Pero necesitamos Alguien Que maneje El volante Del mundo occidental Joe Biden No lo está haciendo El mundo occidental Está en decadencia Y Europa del Este Está en peligro Ahora Ante Los desafueros De Putin Muchísimas gracias A todos Yo quiero dejarle La palabra A Joana A ver si hay algo más Que decir por aquí No Absolutamente Más nada Tú tienes el cierre Acuérdate que vamos A informar De que cambiamos Vamos a cambiar Los space Y te lo dejo a ti De verdad Esteban Hermanito de mi alma Que Dios te bendiga Que Dios te multiplique Y bueno Tú sabes que no solamente Esta es tu casa Sino Tú haces parte De mi familia Este Los invito Sí Es a que Se suscriban En YouTube A los canales De Repúblicos TV De Alberto Franceschi González Y aquí En Twitter Que también salimos En simultáneo Cuando tenemos Los programas en vivo Por Repúblicos BE Muchísimas gracias A todos Por acompañarlos Los dejo Con el doctor Álvaro Para que finalice El space Que Dios los bendiga Cuídense mucho Oremos Bastante Oremos bastante No solamente Por todas esas personas Inocentes Pero tampoco Olvidemos Que tenemos Una crisis Muy grande En Venezuela Que solamente Le voy a agregar Que lastimosamente Una narco Tiranía Criminal Genocida Que hace parte De una organización Transnacional Igualmente criminal No sale Con voto Así es Así es Así es Muchas gracias Giovanna Giovanna Está en la coordinación Dirección En el guión Y en el manejo De todo este programa Que hacemos Todos los jueves Agradezco a Giovanna Infinitamente Toda la colaboración Y la ayuda Y la ayuda Que me ha prestado A todos ustedes Nuestro agradecimiento Por haber estado Esta noche Con nosotros A Esteban Pues infinitas gracias Esteban Tú eres de la casa Y los quiero invitar Para la próxima semana Porque bueno Por razones Que hemos considerado De conveniencia Vamos a cambiar El horario De nuestro space Semanal Que ha venido siendo Mayormente Todos los jueves A las 7 de la noche Hora Miami Vamos ahora A cambiarlo A los miércoles A las 12 del mediodía Así que van a poder Almorzar Escuchándonos Todos los miércoles A las 12 del mediodía Vamos a tener El space De Políticamente Incorrecto Seguiremos adelante Joana Montenegro Y este servidor Álvaro Guerrero Estoy siempre a su orden Este Y Pues Espero nos puedan acompañar El miércoles Que viene Esteban Una vez más Mil gracias Buenas noches a todos Y nos vemos El próximo miércoles A las 12 del mediodía Y que Esteban Se nos despida Y que Esteban Se nos despida Que Dios te guarde Cuídate mucho Chao Esteban Se me había desconectado El micro Bueno no Muchísimas gracias A ustedes Porque siempre Están pendientes Estamos pendientes En la comunidad De Poder compartir Esa es la idea Así no estemos de acuerdo Con muchas cosas Que yo entiendo Es importante No estar de acuerdo Y bueno Gracias Joana Gracias doctor Álvaro Nos veremos En otra oportunidad Seguro Así será Que tengan Buenas noches A todos Los participantes De este programa Se hacen responsables De sus declaraciones Y opiniones Emitidas durante la transmisión Con el apoyo De ustedes En Patreon Nos ayudan A seguir creando Contenidos En los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González Y a fortalecer El movimiento Repúblicos Los invitamos A que se suscriban Patreon.com Barra Repúblicos Políticamente Incorrectos Fue presentado por Ser clavadista Profesional Y de riesgo Es un sueño cumplido Donde el talento La vocación Y la templanza Se hacen presentes En Ricardo Montenegro Clavadista Venezolano De 38 años De edad Ricardo Tiene 34 años De experiencia En saltos ornamentales Disciplina Conocida también Como clavados Perteneció a la selección Nacional de Venezuela Ha sido entrenador De la disciplina Y hoy Se encuentra Radicado en Dubái Los shows acrobáticos Y artísticos Que realiza Ricardo Por el mundo Son su pasión Y espera algún día Poder llevarlos A los majestuosos Escenarios De su país Venezuela Las redes sociales De Ricardo Montenegro Están en la descripción De este programa Síguelo Para que estés al tanto De su recorrido Profesional Escudar en Dubái Tres Dime Tres Tres También Tres 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 Gracias por ver el video.